vieja nueva o sea todo lo contrario todo lo contrario vieja nueva ya ustedes saben diseño viejo pero máquina nueva ya ustedes saben estamos aquí comprando un romo a la ficha vamos a dar de vuelta ahora ver qué es lo que la calle está on fire demasiada gente en la calle no Cuando tú te pared, tú te cierras en casa, no vayas y se ve sangre. Si la sientes muy ahogada, no, no, cualquier cosa, déjame darle una vuelta a mí. Pues sí, si cualquier cosa, le da media al aire. No, 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 no. ¿Aquí arriba o aquí lo compraste? Sí, sí. ¿Aquí está todo el centro? ¿Allí arriba estábamos ahora? A lo mejor. No, 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 no. Vamos arriba. Maldito loco, el diablo. ¿Está queriendo un carro? No. Maldito loco, el diablo. Maldito loco, el diablo. Maldito loco, el diablo. ¿Y la corriente? Maldito loco. Maldito loco, el diablo. ¿Estás por loco. Maldito loco, el diablo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Por allá Ya yo sé dónde es Ahora yo sé dónde es Oye, pero ahí no hay salida loco Ahí no hay salida en ese parque Que no hay salida Si los monos se tiran ya tú supiste nada ¡Ey! 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 ¿Pero a los lagos? Sí Sí Yo, ¿dónde están? Hielo tuya No tiene el otro No tiene el otro ¿Puedo al lado? ¿Cuál al lado? Me llaman Me giras ¿Vas tú? No, nunca traigo el otro No, nunca traigo el otro No, no traigo ese otro No, no traigo el otro No, no traigo ese otro No, no, no traigo el otro ¿Tú dees algo? ¿Tú deas algo? No, no traigo el otro ¿Tú deas algo? ¿Tú, eres una decisión? Los deas Te gusta deo ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien? ¿Qué lejos de la forms de highway? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando el alcalde de la questa? ¿Está bien? Me dejó agotado. No, ella rueda, ella rueda. No, me dejó botado, botado. ¿Y para el chatero le da? Lo arrancamos juntos y... Yo le salí adelante, yo salí adelante. Le salí como... Si está, yo creo que está ahí. Ah, tú no caigas para la cama. Si, está ahí. Yo salí, salimos los dos juntos. Yo salí, la desaque, por eso me recogió, mira a ver que... Me sacó un ching ahí para mandárselo a mi. Eso me sacó, eso me sacó, mira a ver así. Eso me recogió, me recogió de una vez, de una vez. Esto es ahora. Tengo que ponerle este mofo a aquella y ver cómo anda. Pues ya esa está bien. Si. Si cambia, entonces yo una vez en la mofo y raja a este para coger la medida. Ya son igual. Sí, porque es que no me acuerdo. Ya, ya, ya. Por ahí es que tú entras, cuando salí a Girón. Yo pensaba que era la 233 aquí. Pues está fundido, eso. La 233, yo pensaba que era aquí. Yo creo donde. No, pues de Audi me dijo a la 233, pero del otro lado. Y yo le dije, pero ahí es el panqueo, porque él estaba aquí conmigo. Ya. Ya, dije que usted... Está puleteado ahí. ¿No es bien ahí de Audi ahí? Sí. Sí. Acá justo estoy. Sofocca. Suena bien, tío. Sofocca. Estoy muy bien ahí. ¿Eh? Sofocca. ¿Estaba ahí ahí? En el 15. ¿En el 15? Sí. Guau, guau, el 15 de ellos. Bien. La máquina va. Ya ustedes saben, mi gente. Suscríbanse al canal. O no lo olviden de compartir todos los videos de nosotros. Que esto viene picando. Aquí en Nueva York. Así que activen. Gracias por su apoyo, señor. Seguimos metiéndonos.